Buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, les doy la bienvenida. Algunos de ustedes seguramente no es la primera vez que están aquí y seguramente no es la primera vez que están en una sesión de estas de la Cátedra de Amburyó-Pichat. Quiero también iniciar dándole la bienvenida a nuestros colegas que nos están viendo por internet, que están conectados desde el Colegio de la Frontera Norte, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde el Consejo Estatal de Población de San Luis Potosí y de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Los Altos y saludo de manera especial a Patricia Vargas. Esta es la doceava sesión de la Cátedra de Amburyó-Pichat. Entonces, este ha sido uno de los eventos quizá más representativos que ha tenido el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en los últimos años y que yo inicié la dirección de este centro en marzo y una de las primeras pláticas que tuve fue con Julieta Quilodrán, que me dijo, oye, la cátedra, y le dije, sí, la cátedra, porque bueno, yo no soy demógrafo, yo soy del área de estudios urbanos y ambientales, ya había tenido oportunidad de estar en esta cátedra, tanto aquí como cuando lo hemos hecho en la sala de videoconferencias, entonces yo decía, bueno, efectivamente. Y entonces, bueno, miren, hace como dos meses fui a Cuernavaca y en una de las calles del centro, que no sé su nombre, había una, había venta de libros y casualmente me encontré este, el de Jan Burjó-Pichat, la demografía. Creo que es conveniente, les voy a robar un minuto de lo que nos dice Jan Burjó-Pichat, nos dice en una de sus páginas, siendo los temas de las investigaciones demográficas los hechos inmediatos, su variedad exige en general una elección influenciada por las condiciones del momento. Por otra parte, con frecuencia, sólo a este precio es posible obtener los créditos necesarios para la investigación. Así pues, un equipo de demógrafos que trabaje en Asia no orientará sus investigaciones en la misma dirección que otro equipo que trabaje en Europa. El primero tenderá a interesarse por los problemas planteados por la fortísima fecundidad del país en que vive, mientras que el segundo estudiará más bien los que plantea la baja fecundidad, como por ejemplo, el envejecimiento de las poblaciones. Creo que este comentario viene muy bien para el tema que nos va a incumbir en esta sesión, que es sobre esperanza de vida. Y quién mejor que para hablar de esperanza de vida que Franz Meslé. Franz Meslé obtuvo su doctorado en medicina en la Facultad de Medicina de San Antoine de la Universidad de París y la maestría en demografía en el Instituto de Demografía de esta misma universidad. Cursó además numerosas especialidades, entre las cuales figuran la inmunología, la genética humana, la fisiología y la bioestadística. Todo esto entonces ya nos va a dar un panorama. Alejandro Mina, intégrate por favor. Bueno, o si vas por tu café lo puedes hacer y no hay problema. Bueno, su vida profesional se ha desarrollado principalmente dentro del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, el INET, donde ingresó en 1980, es decir, hace 35 años. En 2007 obtuvo la categoría de investigadora senior en su nivel más alto. Ha dirigido, por ejemplo, la Unidad de Investigación de Mortalidad, Salud y Epidemiología en esta institución, en el INET, de 2003 a 2008 y sus proyectos de investigación actuales siguen girando alrededor de estos temas y de las políticas públicas asociadas a ellos. ¿Cuáles son estos temas? Niveles y tendencias de la mortalidad en el mundo, causas de muerte, diferencias de mortalidad por género y crisis de salud en Europa del Este. Ha impartido clases en diversas universidades francesas, en la Escuela Doctoral Europea de Demografía, en Lund, Suecia, en Barcelona, en el Instituto Max Planck de Rostock y en la New Economic School en Moscú. Además de los numerosos cargos que ha ocupado en distintas instituciones europeas, actualmente es la secretaria general, iba a decir nuestra secretaria general, pero todavía no me aceptan ahí en la USP, sería, es entonces, la secretaria general de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Gracias. Franz Meslé, muchas gracias por estar aquí en el Colegio de México. Sé que esta es tu primera vez, es tu primera vez que estás aquí en el Colegio de México. Bienvenida, muy bienvenida. Y bueno, le doy ahora la palabra a Alejandro Mina para que nos dé la mecánica de esta presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis Jaime. Vamos nosotros a solicitar que pongamos mucha atención, en especial todos nuestros alumnos, porque sin duda es un privilegio tener a nuestra ponente. Daremos oportunidad a que ella presente en aproximadamente tres cuartos de hora y que ustedes con toda libertad posterior a ello puedan hacer las preguntas que deseen. Damos entonces la palabra para poder iniciar con esta ponencia. Bienvenida. No sé si vamos para allá. We are sitting here because I think it's better for singing. Bien, eh bien, bonjour à tous. Je dois dire que c'est vraiment un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour cette chère bourgeois Pichat et j'avoue que quand Rulieta m'a proposé de venir il y a quelques mois j'ai accepté sans hésitation parce que c'est une manifestation qui a maintenant une renommée tout à fait importante à l'INED et en France en général et que vraiment j'appréciais énormément cette invitation. Et puis il faut dire aussi que ça me donnait comme on vous l'a dit l'occasion de venir au Mexique et à Mexico un pays où je n'étais jamais venue et donc vraiment je n'allais vraiment pas refuser cette proposition. Puis merci beaucoup à vous d'accepter d'écouter une conférence en français avec la traduction simultanée. Je vais essayer d'être la plus claire possible pour que l'interprète n'ait pas trop de soucis à me suivre dans toutes mes élucubrations sur l'espérance de vie et les évolutions de mortalité dans le monde. Donc je sais qu'elle me fera signe s'il y a un souci je vais essayer de la regarder de temps en temps. Donc je vais passer Donc la question posée c'est une question très large les inégalités d'espérance de vie dans le monde finiront-elles par s'effacer ? Je pourrais peut-être vous donner dès maintenant la réponse je pense que ce sera non à la fin mais on ne peut pas être trop optimiste mais je voudrais aussi vous expliquer pourquoi à mon sens on est bien loin justement de voir cet effacement des inégalités contrairement à ce que certains ont pu penser à certains moments. Je voudrais aussi vous dire que la plupart des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont basés sur des travaux que j'ai menés en collaboration avec un de mes collègues que vous connaissez probablement qui est déjà venu ici pour une chère Bourgeois Péchat il y a quelques années Jacques Vallin. Alors les inégalités d'espérance de vie dans le monde finiront-elles par s'effacer ? Ou une autre façon de poser la question y a-t-il une convergence des espérances de vie dans le monde ? On peut regarder cette question en comparant les évolutions de l'espérance de vie à la naissance dans quelques grands pays ou quelques pays dits au nord ou au sud et quand on regarde cette première diapositive qui vous montre l'évolution de l'espérance de vie depuis 1950 en France au Japon aux Etats-Unis d'une part au Chili en Corée du Sud en Tunisie d'autre part on a vraiment l'impression qu'on va vers une convergence certaine entre tous ces pays ou au moins entre ces pays qui ont été choisis dans ce premier graphique et puis on peut garder la question sous un angle différent et par exemple si on regarde au sein des pays plus développés industriels du nord et bien on va avoir une impression totalement différente avec cette divergence massive qui a été qui s'est produite entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est ou même entre le monde de l'Ouest si on décide que le Japon est à l'Ouest ce qui est d'un point de vue géographique un peu contestable mais d'un point de vue de développement peut être tout à fait envisageable et puis des pays comme la Russie ou la Pologne qui sont présentés ici et puis aussi alors au sein du monde en développement on observe aussi une divergence certaine entre certains pays ici en reprenant donc les les pays mentionnés dans la première diapo Corée Tunisie et Chili et puis si on les oppose à ce qui s'est passé dans certains pays notamment d'Afrique et ici bien sûr les plus marqués par l'épidémie de sida dans les années 90 avec une vraiment une diminution très très importante de l'espérance de vie dans ces pays donc voilà il y a convergence quelque part mais en même temps il y a eu des exceptions notables alors pour regarder le même phénomène d'une façon un peu peu différente je vous propose ces graphiques il s'agit juste de répartir la population du monde en fonction de son niveau d'espérance de vie à certains à trois périodes ici donc 1900 je peux me lever peut-être 1950 1955 et 2005 2010 et en gros en séparant le monde en 1950 55 c'était assez facile on va dire entre les pays en développement et les pays développés c'est devenu beaucoup plus compliqué dans les années récentes et on voit bien qu'après la deuxième guerre mondiale donc au début des années 50 il y avait clairement en termes d'espérance de vie de mortalité deux mondes totalement séparés d'une part les pays développés où l'espérance de vie allait en gros de 60 à 75 ans et puis les pays en développement où l'espérance de vie allait pour la plupart des populations de 35 à 45 ou 50 ans et puis petit à petit il y a eu un rattrapage un rattrapage très net des pays en développement et notamment avec une grande quantité de population c'est la Chine ici dont l'espérance de vie a progressé assez rapidement et qui s'est donc rapproché des pays les plus avancés qui eux-mêmes continuaient à progresser et dans les années les plus récentes on a vraiment donc plus vraiment de ruptures entre les deux mondes avec des pays en développement qui restent des pays développés par contre qui restent un peu plus avancés mais des pays en développement des populations je ne sais plus qu'on peut les appeler vraiment en développement maintenant mais qui sont vraiment très proches mais en même temps que ces blocs progressaient et se rapprochaient globalement au sein de chacun de ces blocs deux sous-populations sont restées très à la traîne c'est le cas de l'Europe de l'Est ici qui maintenant est totalement mélangée avec la population ici chinoise ou indienne et puis l'Afrique subsaharienne qui reste totalement à la traîne par rapport au reste du monde on peut dire donc à la fois on voit cette convergence et en même temps on voit bien que certains pays restent en dehors de ces progrès pour des raisons qui sont bien évidemment différentes donc par rapport à ce grand concept de la santé pour tous qui avait été lancé dans les à la fin des années 70 comme objectif par l'OMS et par aussi à la même époque toutes les projections par exemple sur les lignes des futures projections de mortalité que faisaient les Nations Unies allaient toujours dans l'idée qu'à un moment donné les progrès des plus avancés allaient se ralentir ou même s'arrêter donc qu'il y aurait eu un rattrapage total on a bien vu que cette hypothèse de convergence était largement remise en question et donc est-il possible d'ajuster une théorie pour expliquer que finalement on est bien loin d'arriver à cette convergence qu'on pensait à un moment inéluctable alors la théorie elle a été au départ conçue pour expliquer la baisse de la mortalité l'augmentation de l'espérance de vie la première théorie si on peut dire c'est celle de la transition épidémiologique telle qu'elle a été définie par Abdel Omran en 1971 donc à un moment où les progrès tirés de la baisse de la mortalité infantile et de la mortalité infectieuse arrivaient à leur terme et on avait l'impression que il serait beaucoup plus difficile d'obtenir de nouveaux progrès contre les maladies chroniques donc là la transition épidémiologique d'Omran je vous la rappelle très rapidement c'est l'idée elle s'est un peu bâtie sous le même principe que la transition démographique avec une première un premier on appelle ça un âge en anglais un âge of pestilence and famine donc à un moment où avant la baisse de la mortalité la mortalité était très élevée et fréquemment secouée par de grandes crises avec une espérance de vie qui tournait à peu près autour de 30 ans et puis arrive l'étape de transition elle-même donc l'âge of pandemics receding durant lequel l'espérance de vie fait un bond phénoménal double quasiment et cela essentiellement grâce à la disparition des épidémies et à la réduction plus généralement de l'ensemble des maladies infectieuses et puis arrive le dernier âge baptisé de degenerative disease and man-made disease qu'on traduit en français man-made disease souvent par maladie de société et qui donc à un moment donné devrait faire s'arrêter les progrès puisque la mortalité se heurterait à un plancher irréductible et avec la difficulté d'obtenir de nouveaux progrès alors ça cette théorie elle fonctionnait assez bien au moment où Omran l'a émise mais elle a été très vite mise en échec et mise en échec comme alors pour des raisons positives finalement c'est à dire que contrairement à ce à quoi il s'attendait l'espérance de vie a repris ou a continué selon les pays d'augmenter et c'est ce que on a baptisé la révolution cardiovasculaire donc avec un contrôle très important des maladies cardiovasculaires qui représentaient donc une baisse plus qu'un contrôle une baisse vraiment de la mortalité cardiovasculaire qui s'est manifestée dans la plupart des pays industriels le décrochage des pays de l'Est européen en même temps donc qui finalement étaient probablement eux on le verra tout à l'heure plus dans respectaient finalement plus ce qu'était la transition épidémiologique d'Omran puisque eux n'arrivaient pas à gérer ces maladies dégénératives et ces maladies de société et puis l'irruption du sida en Afrique et aussi l'apparition d'un certain nombre de résistances notamment de médicamenteuses dans la lutte contre le paludisme par exemple qui ont fait que vraiment il y avait les progrès se sont souvent interrompus dans ce continent donc face à tout ça qu'est-ce qu'on pouvait faire est-ce qu'il suffisait d'étendre la théorie est-ce qu'il fallait au contraire complètement la revisiter alors certains se sont donc d'abord essayé à l'étendre donc ils ont interprété cette révolution cardiovasculaire cette baisse énorme enfin très importante de la mortalité par maladie de l'appareil circulatoire et notamment aux âges adultes et même élevés comme un quatrième âge de la transition épidémiologique donc il y a souvent on cite et vous verrez citer deux deux articles qui de de séries de de couples d'auteurs différents qui ont ou sont ainsi essayés alors c'est Jay Olshansky et Brian Holt qui ont parlé d'un âge of delayed degenerative disease qu'on peut donc traduire par âge du report des maladies de dégénérescence et puis aussi Rogers et Ackenberg qui ont parlé d'un nebristic stage donc ça c'est un peu flou on va dire mais disons que c'était vraiment l'âge là plutôt du recul des maladies liées au comportement et au style de vie donc plutôt l'âge du recul des maladies de société donc maladies de société je vous rappelle c'est tout ce qui est lié au comportement à risque pour la santé à commencer par la consommation excessive de tabac d'alcool les accidents de la circulation etc. D'autres même alors après bien sûr il y avait le sida alors comment interpréter le sida alors on a même parlé d'un cinquième âge Olshansky encore avec d'autres co-auteurs parlant donc d'un âge qui serait la réémergence des maladies infectieuses et parasitaires Omran lui-même très peu de temps d'ailleurs avant son décès alors à parler d'un âge alors je vous le dis comme c'est écrit mais j'ai encore un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire mais âge de l'aspiration à la qualité de la vie avec à la fois une grande longévité et une persistance des inégalités ce qui est tout à fait juste finalement même si l'expression est un petit peu compliquée et puis pourquoi pas un sixième âge avec un âge de la santé pour tous enfin bref donc vraiment il y avait des essais comme ça les âges se rajoutaient les uns aux autres mais sans finalement qu'il y ait plus de vraie signification dans ces âges et plus du tout une notion de transition puisque la notion de transition c'est vraiment on part d'un niveau on arrive à un autre et entre temps il y a quelque chose qui bouge donc c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres auteurs qui finalement ont essayé de prendre une explication plus générale et de reconsidérer l'ensemble des évolutions en ce alors en général en n'oubliant pas la transition épidémiologique telle qu'elle avait été définie par Omrad mais en faisant simplement une première étape de quelque chose de plus complexe qui a en général été qualifié de transition sanitaire ou health transition en anglais donc c'est là je vais vous citer trois de ces auteurs dont nos propres travaux qui ont justement essayé de redéfinir ces questions alors les premiers c'est des gens que je suppose vous connaissez bien et c'est cette notion de health transition qui a été développée par Julio Frank et ses co-auteurs au début des années 90 c'était en plus dans le volume 1 numéro 1 de la health transition review qui était lancée à ce moment là et donc il reprenait un concept qui avait été développé avant eux par un autre auteur Monroe Lerner et qui essayait d'avoir une vision plus large de l'ensemble des changements en termes de santé qui se produisaient dans le monde et de ne pas la réduire à juste une transition épidémiologique qui était très liée à des maladies ou un profil épidémiologique mais en leur mettant dans un cadre beaucoup plus large de différences de systèmes à la fois de niveau de développement d'institutions de responsabilités individuelles etc. donc vraiment plusieurs niveaux d'interprétation pour essayer de comprendre comment pouvaient se passer ces changements et pourquoi parce que derrière c'est toujours la question qu'on a c'est pourquoi est-ce que ça se passe bien quelque part et que ça se passe pas bien ailleurs et quels sont vraiment les moteurs de ces changements mais bon c'est très intéressant de lire leurs papiers mais on reste un peu frustrés parce que ça reste très théorique et ne s'appuie absolument pas sur des faits réels pour tenter d'asseoir leurs théories il y a un autre auteur qui a été assez intéressant à lire aussi c'est Shiro Uryuchi qui a aussi lui essayé de relier les grandes les grands profils épidémiologiques on va dire ou les grandes causes de décès avec des types de sociétés et donc il a comme ça associé dans l'histoire je continue on va voir donc il a mis en relation les chasseurs et les cueilleurs avec plutôt la domination de morts violentes puis l'agriculture avec l'infection l'industrie avec les maladies cardiovasculaires la technologie avec les cancers et puis je ne sais pas dans le futur ce sera le vieillissement mais c'est donc l'idée quand même qu'à chaque type de société correspondent des pathologies particulières qui vont pouvoir être prises en compte par ces sociétés successivement et cette interprétation de Shiro Uryuchi est assez intéressante parce qu'elle rejoint une interprétation faite par un historien de la médecine qui s'appelle Mirko Germek qui avait développé le concept de pathocénose alors lui c'était vraiment dans l'histoire plutôt des maladies infectieuses mais en montrant qu'il y avait comme ça des successions de cycles avec une maladie infectieuse qui dominait puis qui petit à petit était gérée et puis bon c'était je ne sais pas la peste au 14e siècle par exemple la tuberculose au 19e pour faire simple et puis mais qu'à chaque fois dès qu'une maladie cédait la place une autre prenait la suite et donc c'est un petit peu de cette idée de cycle et de transition qu'avec Jacques Vallin on a émis alors ce n'est pas une théorie mais c'est plutôt quelque chose qu'on a essayé d'appuyer sur ce qu'on observait cette fois-ci alors contrairement à Franck et à ses collègues sur les données et sur les évolutions de mortalité par cause c'est l'idée que en fait à chaque fois qu'il y a une innovation qui se produit une innovation alors ça peut être une innovation médicale mais ça peut être aussi une innovation économique une innovation culturelle mais quelque chose qui est favorable à la santé cette cette innovation elle va elle va au départ plutôt entraîner une divergence entre les populations alors entre les pays mais ça peut être aussi au sein d'un même pays entre différentes catégories de populations et puis passé un certain temps les populations qui ont pris du retard elles vont rattraper et à ce moment-là on va observer une phase de convergence et puis de nouveaux progrès peuvent arriver et puis il va y avoir une nouvelle phase de divergence et de convergence et tout ça est un peu compliqué parce que un nouveau processus peut démarrer avant que le précédent soit complètement terminé donc il n'est pas forcément très facile de mettre ces processus ces cycles de divergence convergence en évidence sauf à essayer de partir de groupes de populations qui à un moment donné se sont vraiment trouvés à peu près au même niveau face à la santé et qui vont ensuite connaître des évolutions différentes et c'est ça qu'on a essayé de faire c'est de mettre en évidence différents cycles de divergence et de convergence et donc on vous propose là c'est ça que je voudrais vous expliquer maintenant deux grands exemples qui nous semblent pouvoir vraiment être caracterisés comme des cycles de divergence de divergence et convergence et peut-être un troisième que encore nous avons de expliquer bon le premier ciclo bon nous avons inventé grand chose c'est la transition epidemiologique de Omran si nous on ce qu'est-on dans les pays plus avancés donc bon il y a des plus il y a certaines difficultés parce que nous nous avons les evaluations et les estimations de la esperance de vie même dans les pays européens non n'est pas pas de la nouvelle en l' la la l' la l' la l' 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 Holanda y Japón también, tratamos de mostrar cómo se dio este proceso de divergencia y convergencia. Para ayudarles un poco, voy a trazar aquí algunas líneas punteadas que muestran cómo al principio estábamos con esperanzas de vida, como Omram lo decía, con esperanzas de vida que iban de 25 a 30 años, bueno, aquí para el siglo XVIII, para Francia e Inglaterra no se sabe si estos datos son confiables, hubo muchos debates, algunos dicen que se subestimó, sobreestimó, pero digamos que había como 30 años de esperanza de vida y no había mucha diferencia y luego poco a poco se va creando una distancia entre los distintos países, por ejemplo aquí al final del siglo XIX, por aquí, tenemos muchas más diferencias, hay, hubo divergencias, hubo divergencias porque ciertos países como Dinamarca, Inglaterra o incluso Francia empezaron bastante pronto a progresar en la esperanza de vida, mientras que otros, como vean aquí Rusia o Japón, que era todavía un país muy atrasado al final del siglo XIX, comenzaron muy tarde, entonces se dio una primera fase de divergencia y luego de pronto, muy rápidamente, a lo largo del siglo XX, los progresos se dan mucho más rápidos en los países que estaban más atrasados y resulta que, bueno, y bueno, aquí esto se detiene en 1965, es decir, se detiene más o menos en el momento en el que Omram va a elaborar su concepto de transición epidemiológica y aquí uno tiene la impresión de que ya, ya está, todo mundo convergió, todos están en un pañuelito, caben en un pañuelito, están muy cerca unos de otros. Tal vez no me voy a atrasar mucho en esto y sabemos muy bien que estos progresos que fueron observados en estos países fueron, avanzaron gracias esencialmente a la baja de la mortalidad infantil y juvenil, entonces, aquí tienen composiciones de los progresos en la esperanza de vida en función de la evolución de la mortalidad en distintos, en distintas edades. Aquí tienen la leyenda, lo azul claro es la baja de la mortalidad antes de los 20 años y vamos a comparar aquí, si comparo esto aquí, Suecia y Austria, un país Suecia que empezó muy pronto su transición epidemiológica y Austria que empezó más tarde. Esto explica que en el siglo XIX los progresos sean mucho más importantes en Suecia, pero vean cómo en los dos países lo que explica en mayor parte de los progresos, más de la mitad de la reducción se debe a la baja de la mortalidad de los de menos de 25 años y en el segundo periodo, entre 1980 y 1960, los progresos son muy importantes y son mucho más importantes si el país empezó más tarde, entonces, digamos que Austria progresó mucho más que Suecia, pero siempre sigue habiendo un peso muy importante de la baja de la mortalidad de los niños o de los jóvenes de menos de 20 años. Entonces, bueno, eso sería la primera explicación. Entonces, quisiéramos encontrar otra vez estas tendencias a nivel de los países en vías de desarrollo, pero ahí la situación se complija porque para observar la divergencia hay que apoyarse en datos que no existían para la mayoría de los países, porque en aquel entonces todavía había muy pocos países. Bueno, esto inicia al final del siglo XIX, 1880, y bueno, encontramos algunas estimaciones que valen lo que valen, son distintas estimaciones según los países. Agregue a México especialmente para ustedes, porque sabía que venía aquí. Entonces, bueno, no sé si estas estimaciones son buenas, ustedes me podrían criticar y a lo mejor corregir, pero digamos que tenemos un poco el mismo fenómeno. Digamos que al principio todos estos países están a un nivel de 30 años de esperanza de vida, más o menos 35 para Argentina, un poco menos de 30 para la India, y ciertos países empiezan bastante pronto, es el caso de Argentina, algunos progresan muy, muy rápido, a mediados del siglo, está México, etc. Y hay países que empiezan mucho más tarde, como la India, como Yemen o como Afganistán. Y entonces tenemos también aquí la impresión, a partir de esta muestra de los países del mundo, tenemos la impresión de que se dio este mismo fenómeno, ¿no? Con un despegue paulatino que fue creando una divergencia, un aumento en la distancia de los distintos países. Entonces, ¿se acuerdan lo que les enseñé en la gráfica anterior? Esta especie de esquematización de lo que podía ser el fenómeno para los países europeos en el siglo XIX. Bueno, lo que vemos es que los países del sur avanzaron mucho más rápidamente. Lo que tomó casi 150 años a los países europeos, se dio mucho más rápido en estos otros países, e incluso un país como Afganistán, que ven aquí, que están entre los países más desfavorecidos en términos sanitarios actualmente, de cualquier manera se encuentran en el límite del progreso. Y entonces, digamos, no le está yendo tan mal. No está peor que ciertos países del siglo XIX en el momento del progreso y de esa primera transición epidemiológica. Entonces, justamente de la misma manera, pues, ¿cuáles son las edades que pesaron más en todas estas, en todos estos grandes progresos? Pues, otra vez aquí estamos, tenemos que hacer dos periodos, dividimos en dos periodos. Aquí vemos más bien el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y vemos de nuevo el peso muy importante que tiene la baja de la mortalidad infantil, incluso si todas las otras, los otros grupos de edad también contribuyeron a este progreso de la esperanza de vida para Argentina. Pero para la India no sucede gran cosa porque la India todavía no había despegado. En cambio, en la segunda mitad del siglo XX es al revés. Aquí la India tiene un progreso muy, muy importante. Y otra vez, como ustedes pueden ver, está muy clara la importancia de la reducción de la mortalidad infantil y juvenil. Y también en Afganistán esto se debe a la reducción de la mortalidad infantil y juvenil. Entonces, esto sí corresponde a la transición epidemiológica tal como había sido definida por Aumran. Se da gracias, esencialmente, gracias a la reducción de la mortalidad infantil y juvenil. Esto se debe a la reducción de las enfermedades infecciosas que había empezado en el siglo XIX en los países más avanzados y que se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial gracias al descubrimiento de los antibióticos y a su difusión bastante generalizada. Todo esto, por supuesto, con el desarrollo, entre comillas, y en particular progresos en términos de alimentación que también influyó mucho en el desarrollo de la esperanza de vida. Ahora, ¿qué sucede en África subsahariana? Ellos tuvieron dificultades por distintas razones. Aquí tratamos de agruparlos un poquito entre distintos tipos de dificultad. Hay ciertos países que progresaron, pero mucho más lentamente que los otros. Otros que fueron muy afectados por la crisis económica que afectó a África en los años 80. También apareció el SIDA, como ya lo mencionábamos. Hay algunos países aquí que sufrieron grandes rupturas en la esperanza de vida debido a los problemas de conflictos internos o externos, pero, por ejemplo, si tomamos el caso de estas grandes crisis, por ejemplo, en Caboya, esto es extraordinario, ¿no? Hay una pérdida enorme de la esperanza de vida en el momento de los merrojos, pero después hay una recuperación espectacular. Y finalmente podríamos, digamos, de un punto de vista histórico, fue muy grave, ¿no? Pero desde el punto de vista del desarrollo sanitario se dio una recuperación muy buena. Y ustedes ven que realmente los países de África Austral empezaron ya a resolver, digamos, la cuestión del SIDA. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Estos países son una excepción a la transición epidemiológica de Omran. No, lo que pasa es que hasta ahora no habían tenido las condiciones necesarias para llegar hasta el final de esta transición epidemiológica. ¿Y por qué? Esencialmente por razones económicas y no sanitarias. Porque, por ejemplo, el SIDA había sido resuelto desde el punto de vista de la mortalidad en los países del norte de una manera relativamente rápida. Fue un ejemplo de reacción rápida de la sociedad ante un nuevo peligro. Y si esto fue tan dramático en los países de África subsahariana y sobre todo en África Austral, es porque no existieron los medios y sobre todo en el momento en que aparecieron las triterapias, pero esto era demasiado caro y no se podía difundir correctamente en África. Pero a partir del momento en que estos medicamentos pudieron ser fabricados en otro lado, con menor costo, rápidamente se dieron progresos también en África. Entonces, bueno, rápidamente diré que estas no son realmente excepciones, sino más bien un retraso que se explican por cuestiones económicas. Las dificultades económicas impedían ir hasta el final de la transición epidemiológica. Ahora, pasemos al último ciclo que es la revolución cardiovascular. Ahí la divergencia es impresionante. Esto va de 1965 hasta 2010. Vean aquí los dos extremos, ¿no? Aunque bueno, podría poner a Francia, que es un país que conozco bien, como imaginarán, o Estados Unidos, que se toma a menudo como referencia, y por otra parte, Ucrania, y también ciertos países de Europa Central, como República Checa o Polonia. Entonces, aquí, evidentemente, tenemos un fenómeno de divergencia muy impresionante, y luego, poco a poco, este es el caso para la República Checa y Polonia, se va dando un inicio de convergencia o una inversión de las tendencias que hacen que la esperanza de vida empiece a progresar. Pero para los países de la ex Unión Soviética, esto fue mucho más difícil, digamos. Si quieren, podemos hablar de esto más al rato. No voy a hablar muy en detalle de lo que marcó esto durante Gorbachev, el estallido de la Unión Soviética, etcétera. Pero parece que en los años recientes, tal vez hay un inicio de convergencia, tal vez. Bueno, las gráficas son un poco complicadas, pero digamos que son descomposiciones de los progresos de las esperanzas de vida. Aquí lo vemos por edades y por causas. Comparamos aquí lo que sucedió en Rusia y en Francia, para los hombres y para las mujeres entre 1965 y 2005. Entonces, bueno, aquí tienen en abscisa las edades, vamos de 0 a 85 años y para cada edad vemos lo que disminuyó y que es lo que aumentó causa por causa para ver cómo se fue dando esta evolución desfavorable en Rusia, como lo vimos, y favorable en Francia. Entonces, bueno, todo lo que está por debajo de la línea 0 es causas de deceso y de edad que contribuyeron de manera negativa al progreso de la esperanza de vida. Es decir, que contribuyeron a disminuir la esperanza de vida en el momento del nacimiento. Y lo que está por encima es al revés, lo que está del otro lado es más bien lo que contribuyó al progreso de la esperanza de vida. Vemos que en Rusia solo ha disminuido la mortalidad en las edades jóvenes. Bueno, qué bien, ¿no? Porque hubo una baja de esperanza de vida en este país y vemos que a partir, pero vemos que a partir de 20 años la mayoría de las causas son negativas. Esto siempre es marcado entre los hombres que entre las mujeres, pero incluso la situación de las mujeres no es muy brillante. ¿Y cuáles son las principales causas de muerte que son esenciales aquí en este retroceso de la esperanza de vida? Pues bien, por una parte, las enfermedades del aparato circulatorio, las enfermedades cardiovasculares y por otra parte, lo que son las muertes violentas, accidentes, homicidios y suicidios. Entonces, bueno, Omgram decía que iba a haber un bloqueo porque iba a haber las enfermedades degenerativas cardiovasculares con las que no se puede hacer gran cosa y también hay enfermedades de sociedad que en Rusia sabemos que se deben a un consumo excesivo de alcohol, que es algo que también frena el progreso de la esperanza de vida. En Francia, en la misma época, vemos progresos en todas las edades con estas enormes influencias, sobre todo en las mujeres en edades cada vez más avanzadas, de una baja de las enfermedades cardiovasculares. Los problemas cardiovasculares se reducen de manera muy, muy importante. Aquí realmente se reducen más o menos cuando tienen 70, 75, 80 años. Y esto no supieron hacerlo en la misma época los rusos. Bueno, ¿por qué todos estos países no lograron entrar en la revolución cardiovascular? Creo que no hay una sola explicación. Hay distintas explicaciones. En primer lugar, el sistema de salud. El sistema de salud muy centralizado había sido muy eficaz en la lucha contra las enfermedades infecciosas y esto había dado una ventaja a Rusia y a los países de la Unión Soviética. Y esto permitió una reducción en los años 50, pero esto no estaba para nada adaptado a una lucha contra las enfermedades crónicas que no requerían nada más tener antibióticos a la disposición y vacunar a los niños según un calendario correcto, sino que requería prevención, diagnóstico, seguimiento con regularidad y que la gente se hiciera cargo ella misma de la gestión de su salud. Y todo esto no funcionaba del todo con la organización del sistema ruso. Y además también hubo verdaderas decisiones de distribución presupuestal en aquella época. A menudo había decisiones que se tomaban claramente. Por ejemplo, había una carrera armamentista, una carrera por llegar al espacio. Y tal vez la salud no era el presupuesto prioritario para estos países. Y también habría que decir que probablemente hay costumbres culturales. Pues una cultura del alcohol, digamos, que no favoreció las cosas. Además, el alcoholismo se agravó en este periodo. Y además un régimen alimenticio que no era muy favorable a las enfermedades cardiovasculares. Porque sabemos que tenían la costumbre de consumo de grasa, comían mucha carne, mucho puerco, etc. Y todos estos elementos intervinieron. Cuando en la mayoría de los países del norte, del oeste de Europa o de los Estados Unidos o de Japón, al contrario, implementaron nuevas políticas de salud que atacaban todo esto, que se orientaban a cambios de comportamiento, había campañas de prevención, lucha contra el tabaquismo, campañas para hacer diagnósticos tempranos, se desarrolló la terapéutica, la cirugía de punta, se desarrollaron los sistemas de intervención de urgencia, la posibilidad de llegar muy rápido a los hospitales después de un accidente cardiovascular, por ejemplo. Se dieron toda una serie de medidas que fueron realmente benéficas. Entonces, lo vimos hace rato, algunas... Bueno, después de la caída del muro de Berlín, muy rápidamente en las repúblicas de Europa Central, se dieron nuevos progresos bastante importantes. Y ustedes saben lo que pasó en Polonia. El primer periodo, hasta el 91, fue un periodo de deterioros. Fue algo muy similar a lo que sucedía en Rusia, que vimos hace rato, con menos importancia de la violencia, pero sigue habiendo este papel muy importante de las enfermedades cardiovasculares. Y luego tenemos, sin embargo, una fase de recuperación. Se dieron progresos muy importantes, esencialmente vinculados con una baja de la mortalidad debido a enfermedades del aparato circulatorio. A edades que... Bueno, es un poco diferente, porque ustedes ven que aquí la pérdida se da, sobre todo en las edades activas, adultas, es una ganancia que va hasta las edades más elevadas. Esto es realmente una de las características de la revolución cardiovascular. Es decir, que no solo se reduce la mortalidad cardiovascular, sino que se reduce de manera cada vez más importante en edades cada vez más avanzadas. Esa es, digamos, la gran tendencia. Última cuestión. Bueno, desde 2005 parecería que la esperanza de vida volvió a empezar a progresar en Rusia. Y podemos plantearnos la pregunta... Bueno, entre los hombres esto no es evidente, porque hay una muy fuerte contribución en este progreso de las muertes violentas. Y sabemos que en el 2005 hubo nuevas medidas antialcohol que fueron tomadas en Rusia. Y esto puede ser un efecto muy provisional, digamos, desde este punto de vista. Pero lo que a mí me hace más optimista es que entre las mujeres, bueno, este efecto del alcohol es un poco menos importante y en las edades más elevadas empezamos a observar también una baja de la mortalidad cardiovascular, lo cual augura verdaderos inicios de convergencia para Rusia. Esta es la última gráfica. Voy rápidamente porque siento que el tiempo se acaba, pero digamos que si miramos nada más la evolución anual de las tasas de mortalidad, las tasas comparativas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los países que les mostré, bueno, Francia tiene una situación monótona y baja incluso. En Rusia es muy fluctuante, pero hay una reducción en los años más recientes que tal vez puede dejar imaginar que ya estamos en una fase de progreso, incluso si hubo otros momentos antes que hacían pensar lo mismo. Y luego, bueno, tenemos este segundo ciclo con una divergencia inicial que tiene que ver con el hecho de que ciertos países gestionaron mejor estos efectos de enfermedades degenerativas que en otros, pero al parecer se está dando ahora una convergencia para la mayoría de estos países. Ahora, ¿qué sucede con el tercer ciclo? Aquí ya tenemos datos menos precisos porque estamos en algo más reciente. reduje un poco el conjunto de los países observados. Aquí tenemos los países más avanzados y vemos lo que sucede desde los años 80. Están los hombres y las mujeres. Vamos a olvidar a los hombres porque siempre están muy atrasados con respecto a las mujeres. Y a mí me gusta esta gráfica porque vemos claramente que en el 2010 prácticamente los hombres llegaban con muchísimo trabajo al nivel de los hombres, al nivel que tenían las mujeres en 1980. Ya en los últimos años están progresando un poco más rápido y entonces las distancias se están reduciendo, pero está claro que si uno quiere saber lo que sucede a nivel más avanzado, hay que ver a las mujeres. Y aquí parecería ser, se empieza a observar una nueva divergencia entre un país como Japón, por ejemplo, y un país como Estados Unidos aquí, y eso que eran muy cercanos aquí al inicio de los años 80, se dan diferencias muy importantes a inicios de los años 2010. Esto es todavía más evidente si vemos esta vez la esperanza de vida a los 65 años. La esperanza de vida a los 65 años es algo que, bueno, aquí también tenemos una divergencia que estuvimos estudiando con Jacques Vallant. Hay una divergencia bastante impresionante. Realmente aquí vemos, es increíble, ¿no? Que al principio están exactamente al mismo nivel, es la esperanza de vida femenina. Y luego, bueno, Japón aumenta muchísimo, Francia también, aunque menos. Pero vean lo que sucede en los Paísos Bajos y en Estados Unidos. Hubiera parecido que en cierto momento tenían como una especie de nuevo bloqueo, como la tercera edad de Omran para la transición epidemiológica. De otra vez se habían estancado, pero en los años más recientes hubo de nuevo un despegue, pero es un despegue lento y ni siquiera estamos totalmente seguros de que esto es algo definitivo. Es un poco como para Rusia en los años anteriores. Bueno, ¿y a qué se debe esta divergencia? Nuevo ejercicio de descomposición de las esperanzas de vida. Esa es la esperanza de vida a los 65 años. Ahora eso es lo importante, porque son países en los que la muerte antes de los 65 años para las mujeres es algo muy poco frecuente. Esto no quiere decir que la mortalidad no haya seguido disminuyendo antes de los 65 años, pero si uno quiere observar los progresos importantes de la esperanza de vida, tenemos que observar las edades más avanzadas. Entonces, bueno, las causas de muerte aquí las hemos agrupado de manera un poco diferente, pero lo que es interesante, si comparamos Estados Unidos, Países Bajos, aquí arriba, lo que sucedió hasta el 2005, Japón y Francia abajo, vemos que en Estados Unidos había progresos, pero esos progresos son como monomaníacos, ¿no? Son casi todos lilas o violetas, tienen que ver todos con las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, otras enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades de ese tipo. Y bueno, estos países estaban progresando bien para esas causas de muerte, pero todas las otras causas estaban actuando de manera negativa, mientras que ya sea en Japón o en Francia, había progresos, había progresos para las enfermedades del aparato circulatorio. En Japón, lo cerebrovascular seguía siendo muy importante históricamente, eso es lo que realmente produjo los progresos, pero también hubo progresos para todas las otras causas. Entonces, dense cuenta, aquí uno tiene la impresión, bueno, de que estos progresos continuaban, además, a edades cada vez más elevadas, hasta los 90 años, 94 años, incluso a esas edades hay ganancias de esperanza de vida. En Japón a esas edades, en Francia no es tan espectacular, pero no está tan mal. En cambio, en los países de arriba se hacen la sustracción entre lo de arriba y lo de abajo, pues hay progresos muy reducidos. ¿Qué sucedía? Da un poco la impresión de que esos países, bueno, claro, detrás de esto uno se pregunta, ¿esto estará ligado a los sistemas de salud, a la protección social de los que tienen una edad más avanzada? ¿O qué sucede? El sistema norteamericano siempre es algo bastante criticado en este sentido. Pero para los de edad muy avanzada existe algo que se llama Medicare, que se supone que cubría las necesidades sanitarias de la población avanzada. Pero si observamos un poquito más lo que proporciona Medicare, pues vemos que Medicare proporciona una ayuda en el caso de grandes patologías, como las patologías cardiovasculares, por ejemplo, en el caso de una hospitalización, ellos dan una cobertura social ahí en esos casos suficiente. En cambio, Medicare no proporciona, como en cambio sí lo hace el sistema japonés o el sistema francés, no proporciona reembolsos para tratamientos más banales, en ciertos momentos, para ciertas pequeñas patologías, y no proporciona todo lo que se considera cada vez más importante, que es el acompañamiento de las personas de edad avanzada. No se trata nada más de tratar una patología en cierto momento, sino que además hay que crear las condiciones de vida y de seguimiento de la salud de las personas de edad avanzada, permitirles que se queden en su domicilio si lo requieren, con un sistema de acompañamiento que no sea demasiado costoso para la persona. Y tal vez en ese sentido había un mayor éxito con un sistema como el sistema japonés, que todavía tenía una solidaridad familiar bastante importante, o el sistema francés con una responsabilización por parte del Estado que era buenísima para las personas avanzadas, entonces, para las personas de edad avanzada. En cambio, en otros países había restricciones presupuestales para la salud de las personas avanzadas que podían explicar los atrasos. Para el último periodo, desde 2002, parece ser que las cosas se han mejorado y vemos que los progresos han empezado a darse en todos los países, pero finalmente, tal vez de manera más importante, en los Estados Unidos y sobre todo en los Países Bajos, con una gran diversidad de causas que están participando en el progreso, que están contribuyendo al avance y que nos pueden dejar pensar que tal vez estamos al inicio de una convergencia en este último ciclo más vinculado con el tratamiento de la salud de las personas de edad avanzada. Entonces, si ese es el caso, pues fue un ciclo de divergencia-convergencia muy corto, porque aquí ya estamos en 2010, o sea que fueron 30 años nada más. Si vemos la transición epidemiológica, vemos que se dio en 150 años. Si consideramos la revolución cardiovascular, pues se dio a lo largo de 50 o 60 años. Entonces, tal vez el fenómeno se está acelerando y tal vez también, porque bueno, en los años más recientes, los Estados Unidos tuvieron nuevos progresos, incluso marcaron un poco el paso. Entonces, pues quién sabe, hay que tener calma, dejar que pase el tiempo para comprender lo que sucedió. Y para terminar, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que seguramente la transición sanitaria no es un río tranquilo. Como ustedes lo vieron, hay muchas complejidades. Incluso si finalmente la esperanza de vida parece progresar un poco de manera ineluctable, de un país a otro, aunque de manera muy distinta en cada uno de ellos. De cualquier manera, vemos que estos encadenamientos, estas series de movimientos, de divergencia, de convergencia, proporciona un esquema explicativo que permiten comprender mejor la diversidad de las situaciones. Me parece, y yo creo que a partir del momento en que logramos seleccionar grupos de países, también se podría haber hecho en términos de subpopulaciones, pero digamos que esto nos hace pesimistas con respecto a la reducción de las desigualdades a corto plazo, porque no creemos que haya muy pronto algo nuevo que llegue y que otra vez, en un momento dado, provoque esta divergencia. Digamos que a nivel nacional no siempre son los mismos países que beneficiaron en primer lugar de los progresos. Tal vez para la próxima divergencia que provoque un aumento de la esperanza de vida, pues quién sabe. Pueden ser otras cosas y al mismo tiempo cuando consideramos las subpoblaciones, hoy no tuve tiempo de hablar de eso, pero cuando observamos las diferencias sociales dentro de un mismo país, hay pocos argumentos para imaginar que son las clases sociales más desfavorecidas las que van a beneficiar en primer lugar de una innovación y una divergencia. Entonces yo creo que no, que las desigualdades van a perdurar, incluso tal vez se van a agravar. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por haberme soportado y gracias para la intérpreta que espero no haber agotado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!